La Iglesia de Jesucristo El cruento golpe de estado del coronel Hugo Banzer Suárez en agosto de 1971 viró de manera copernicana la administración estatal de Bolivia en general y de las riquezas naturales en particular durante siete años de dictadura. No cabe duda, todo comenzó en la madrugada del 19 de agosto de 1971 cuando el gobierno de Torres empezó a encarar el golpe de estado que urdía ya desde Santa Cruz apresando a todos los sospechosos, incluido el mismo Banzer. En la mañana, después de recluirlos, casi 4.000 personas pidieron airadamente su liberación. La tensión comenzó a crecer azuzada por consignas políticas extremistas y la movilización armada de las huestes de la falange socialista. Desde Santa Cruz, junto a los partidos del movimiento nacionalista y de la falange socialista, las emisoras radiales proclamaban un triunvirato que desconocía el poder radicado en La Paz. El 20 de agosto, en La Paz, inusitadas protestas de los miembros de la Asamblea Popular contrastaban con el escenario de Santa Cruz. Irrumpieron en la Plaza Murillo con fuertes gritos de apoyo a Torres. Para la noche, se pertrecharon con 400 armas para defender con sangre el proceso y al día siguiente solo lograrían incautar unos 1.200 Mausers más, con escasas municiones. El material bélico todavía era insignificante, Mario. Así fue. El 21 de agosto, el gobierno de Torres despertó con la noticia de que el gran cuartel de Miraflores, desde donde se concentró las altas decisiones golpistas, se había sumado a la apostasía. Batallas sangrientas se desenvolvieron en el Cerro Laicacota, punto estratégico desde donde podía ejecutarse disparos, hacia el cuartel de Miraflores, así como al histórico Prado Paseño. En el alto, la Fuerza Aérea terminó por sumarse a la subversión fascista. A 100 metros del Palacio Quemado, se posesionaron los tanques del regimiento Tarapacá, combinando la renuncia de Torres, quien derrotado, decidió asilarse en Argentina. Yo añadiría que Torres tuvo una derrota propia, pues eligió al ejército y no al pueblo, pero el ejército no lo eligió a él. Las jornadas de los tres días de golpe, terminó con un saldo de 98 muertos y 560 heridos. Ahora resolvamos lo central de la ecuación, por qué el gobierno de Torres y la Asamblea Popular habían girado peligrosamente a la izquierda. Es un dato importante, pues en el mismo orden de ideas, descoló el apoyo inocultable de Estados Unidos, Argentina, Brasil, y empresarios alemanes residentes en Santa Cruz. Y aquí es pertinente preguntarnos, ¿cuál fue la motivación de este apoyo al golpe? Veamos. Ya en el poder, la dictadura de Banzer se mostraría, sin duda, en el polo opuesto al que Torres intentó colocar a Bolivia. La manera en que administró los recursos naturales, o al menos los que más rentables figuraban en sus siete años de gobierno, junto al diseño normativo que desplegó a través de la Ley General de Hidrocarburos y la Ley de Inversiones, son una muestra palmaria. El caso con Spico lo marca la Bolivia en Gulf Oil, que tras su nacionalización en el gobierno de Bando, Banzer decidió pagar el monto de indemnización mucho antes de los plazos acordados, provocando una descapitalización y una fuga masiva de divisa innecesaria. Sin embargo, si bien Banzer creó en sus siete años de dictadura una política abierta a los capitales extranjeros para explotar las principales riquezas naturales de Bolivia, en 1994 advirtió la importancia de conservar YPFB bajo la tutela estatal y se resistió a su conversión privada. Es cierto, Banzer, quien en su primer gobierno dictatorial abrió las puertas a la inversión privada extranjera, también mostró un rechazo a desprenderse del patrimonio nacional la empresa boliviana de mayor significación económica y simbólica de la administración estatal. Golpe de estado de Banzer. Así fueron asesinados y esta fue su historia.